Hola mi gente linda, un saludo para cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien. Les saludo a todos con mucho cariño, donde quiera que ustedes se encuentren. Me encuentro acá en la aldea El Chile, que es parte del municipio de Hualán. Mi mamá es de acá, la tía Metichita es de acá. Y cada vez que yo paso por este lugar, que estoy a punto de llegar donde mi tía, faltan cinco minutos más o menos. Cada vez que yo paso por este lugar, siempre, siempre me recuerdo de algo. Me recuerdo de algo y es de una petición que mi madre me hizo. Y es una petición que para mí, a la verdad, es muy triste. Es muy triste y me la hizo ya a tiempos. Yo creo que esta petición que mi madre me hizo, mamalela, ya viene siendo como 10 años más o menos por ahí, que yo recuerdo. Y me la ha hecho más de una vez. Más de una vez. Y yo quiero que ustedes me apoyen en sus comentarios. Si usted le concedería a su mamá o su papá una petición y un deseo así, pues en esta ocasión sería, en el caso mío, a mi mamá. La petición que ella me ha hecho y hasta aquí no se la he cumplido. Pero cada vez que yo vengo a Guatemala, digo en la próxima vez lo voy a hacer. Y ya cuando estoy acá, me pongo a pensar y me desanimo y me regreso a Estados Unidos y no la cumplo. Bueno, y ahorita en este viaje acá estuve a punto de hacerla. Y yo quiero que ustedes me ayuden en sus comentarios, con sus comentarios. Si usted le concedería ese deseo a su mamá, verdad, antes de que ella fallezca. No sabemos a veces si primero va a fallecer la madre de uno o uno, verdad, o la madre o el hijo, verdad. No se sabe, verdad, porque pues en la muerte, ahí la muerte no anda buscando edades, verdad. Ni colores, ni razas, no. Cuando llega, llega. Pero le voy a enfocar algo por acá, para que ustedes sepan de qué se trata la petición y el deseo que mi madre ha querido que yo le cumpla. Le voy a mostrar y ustedes me van a dar su punto de vista. Bueno, aquí deje el carro. Estoy a la orilla de la ruta. Miren estos morros. Se llaman morros, ¿eh? Hay muchos ahí. Bueno, vamos a ir al grano. Acá estoy metido en un terreno ajeno, que no es mío. No sé de quién será. No sé si me van a sacar aquí machetazos o balazos. No. La gente acá en el Chile, en la aldea del Chile, es muy tranquila. Y no estamos haciendo nada malo también. Bueno, lo que les quiero decir, mi gente linda, es que por allá, miren, por allá más o menos, por ahí, hay un caminito que conduce hacia un lugarcito por ahí que le podemos llamar un pequeño cementerio. Ahí hay varias bóvedas. Hay varias bóvedas. Incluso ahí está una de las bóvedas. Creo que está enterrado un tío mío, que es hermano de mi mamá. Mi mamá siempre ha tenido ese deseo de saber a dónde ella va a ser sepultada el día que ella parta de este mundo. Y mi viejita linda, que ella cree, quizás, que a mí se me olvidó o que yo no le puse importancia a su deseo. No, no es así. Nunca se me ha olvidado. Y cada vez que paso por acá, le digo que lo recuerdo. Siempre lo recuerdo. Por allá hay unas bóvedas, miren. De acá cerca de Verona. Un lugar bien tranquilo aquí, bien bonito. Ahí se alcanza a ver unas penas. Y ella, en más de una ocasión, me pidió de favor que le concediera hacerle su bóveda antes de ir a partir de este mundo. Miren qué bonito se ve ahí. Miren. Qué bonito. La verdad, este. No sé. Yo siempre decía, el día que yo haga un video, hablando acerca de eso. Y pidiéndole, verdad, pues a mis seguidores o a la gente linda que me apoyan en mi canal. Yo soy Willy. Yo dije, ese día, pues va a ser muy triste para mí hacer el video. Cuánto más triste será ese día en que, pues ya no tenga mi madrecita. Está tronando, está tronando. Está tronando, está tronando. Yo no haberle dado ese gusto, ese deseo a ella, verdad, de que ella haya visto su bóveda. El lugar donde ella, donde sus restos van a descansar. Y, pues, yo sabía que hacer este video iba a ser un poco triste para mí. Y, y es duro también, verdad, porque, no sé por qué ella me pidió a mí eso, en una ocasión. Fue más de una vez, porque yo me recuerdo que otra vez me lo volvió a decir, ya hace años. Y hasta aquí yo no se lo he hecho. Pero, si yo llego a hacérsela, yo sé que aún cuando se esté construyendo, va a ser duro para mí, verdad, ver que estén haciendo la bóveda, verdad. El lugar donde mi viejita va a descansar. Bueno, su, su resto, verdad, porque sabemos que mi mamá es temerosa de Dios. Y yo sé que el día que ella parta de esta tierra, va a morar con el Señor. La verdad que, no creí que, me iba a dar tristeza hablar de esto. Porque sí causa tristeza. Pero yo creo que me causaría más tristeza, saber que mi madrecita, el día de mañana ya no la tengo. No haberle cumplido un deseo que ella me pedía, verdad. Y tenemos que ser realistas. Todos, todos tenemos que un día partir. Unos se adelantan. O cada quien le llega a su turno. Y no me gustaría que el día de mañana que mi madre ya no esté, verdad. No haberle cumplido ese deseo. Y es que si, si yo lo hago. Si lo hago, pues, yo sé que cuando uno muere, pues, no necesita un buen lugar donde lo sepulten a uno. No necesita un lugar de lujo ni nada de eso, verdad. Porque ya murió uno. Pero yo creo que aún en la muerte, verdad, los seres queridos de uno, el cuerpo, verdad, o la ceniza, lo que sea, merecen estar en un lugar, en un lugar bonito, verdad. Un lugar adecuado. Y si yo se lo hago, se la hago a mi mamá, pues, quiero hacerle una bóveda muy bonita. Y si ella después de este video me pide una vez más que yo se la haga, yo se la voy a hacer. Quiero que, que ella, pues, lo vea, verdad, la vea, vea la sepultura donde van a morar sus restos. Yo, yo no sé por qué, pero el día de hoy, yo voy donde mi tía, voy donde mi tía, en esta hora de la tarde, verdad, voy allá para pasar un momento con ella. Me metí a la metichita y, pues, no creí que, que iba a sentir lo que estoy sintiendo, verdad, ahora que estoy grabando este video. Mi madre para mí tiene un gran significado. A veces no expresamos todo lo que sentimos por un ser querido, pero para mí mi madre vale mucho. Siempre lo he dicho. Ella ha dado la vida por mí, por mis hermanos. Y yo sé que el día que, que ya no la tengo, me va a hacer mucha falta. Porque incluso cuando yo estoy acá en Guatemala y ella no está, las cosas no son iguales. No son iguales y ella sabe que yo se lo he dicho. A veces le escribía y le decía, como te extraño aquí, viejita. Verdad, porque una madre, aunque uno esté grande y ya haya crecido, la madre sigue siendo igual con uno, como cuando era niño. Y yo quiero que ustedes dejen sus comentarios. ¿Creen que estoy mal al cumplir ese deseo a mi madre o no? Yo sé que eso tiene que ser una decisión mía y tengo que sentirlo yo. Pero yo siempre, verdad, ustedes saben que yo quiero mucho a mis seguidores y para mí sus opiniones son bien importantes. Me gustaría que usted deje su opinión. ¿Qué usted haría en este caso? Yo voy a evaluar todos los comentarios, los voy a ver. Los voy a leer. Y si Dios me presta vida, voy a cumplirle ese deseo a mi madrecita linda antes que ella parta de esta tierra. Y si ella, después de ver este video, me lo vuelve a pedir una vez más. Que esté segura de que sí se la hago. ¿Verdad? Es que ella siempre ha dicho, hijo, es que yo quisiera estar segura que me van a enterrar en ese lugar. Yo ahí quiero estar. Yo quiero que ahí me entierren el día que yo venga usted. Ella quiere estar ahí en ese lugar. Entonces, creo que yo no fallaría, verdad, al hacer, al prepararle su bóveda antes de que ella fallezca. ¿Verdad? Entonces, pero sí me gustaría que ustedes dejen su punto de vista, su opinión. ¿Qué piensan? ¿Verdad? Sabemos que somos de la muerte. Es una realidad que nosotros no podemos evitar. Nacimos y morimos. ¿Verdad? Y lo más importante es hacer bien las cosas. ¿Verdad? Y temer a Dios. Para que ese día cuando nosotros partamos de esta tierra, ¿verdad? Pues ir a un lugar de eterna paz. Y no a un lugar de condenación. Porque hay dos caminos. El que conduce hacia el cielo y al infierno. Aunque muchos no lo creen, hay un infierno. La Biblia lo dice. Yo creo en la palabra de Dios. ¿Verdad? Si hay personas que no creen, yo respeto lo que ellos piensen. Pero yo tengo mis convicciones. Y sé en lo que he creído. Y solo le pido a Dios, ¿verdad? Que un día, ¿verdad? Yo pueda hacer las cosas correctas como Él demanda. En cuanto a mi vida personal, estoy hablando de espiritual. Hacer las cosas correctas. Porque muchas veces le fallamos a Dios. ¿Verdad? Hacemos las cosas de la manera que Dios no le agrada. Y muchas veces hablamos cosas que no tenemos que decir. Decimos cosas, miramos cosas, ofendemos, hacemos sentir mal al prójimo. Cosas que a Dios no le agrada. Y por eso, pues, es importante que nosotros le pidamos a Dios, ¿verdad? Que un día, ¿verdad? Nosotros podamos ir a morar con Él, ¿verdad? Y para eso nosotros tenemos que pedirle perdón a nuestro Dios por todos nuestros pecados. Porque ya una vez partamos de esta tierra, pues, ya no hay vuelta atrás. Así que muchísimas gracias, mi gente, por haber visto este video. Créanme que este video para mí, pues, es triste hacerlo. Pero yo dije, lo voy a hacer un día. Pero va a ser un día cuando yo menos lo piense, quizás. Y hoy viniendo acá, me parqué acá y se me dio por hacerlo. Se me dio por hacerlo. Así que creo que es uno de los videos más tristes, ¿verdad? Que yo he grabado para mi canal de YouTube. Yo sé que mi madre al ver este video quizás se derramó en llanto. Pero que tenemos que ser sinceros, como les dije. Somos de la muerte, mi gente. Y un día vamos a partir de esta tierra. Así que amen a sus seres queridos. Amen a esa mujer que las trajo a este mundo. Y que no le importó sufrir, desvelarse, recibir maltratos, trabajar duro, madrugar, para poder sacarlos adelante a ustedes, como lo hizo mi madre. Yo no tengo nada, nada, pero nada que reprocharle a mi madre. Ni avergonzarme de mi madre, porque me siento orgulloso de tener una madre como la que tengo. Una madre luchadora. Una madre que a las 3 de la mañana ya estaba levantada para hacer comida, para ir a vender, para sacarnos adelante. Nos enseñó buenos modales. Nos enseñó. Y algo que a mí me enseñó y que nunca se me va a olvidar es que ella tenía una frase. Mi mamá tenía una frase que siempre usaba cuando llegaba a visita a la casa, quizás a la hora, llegando a la hora de almuerzo. ¿Verdad? Nosotros nos contentábamos porque mi mamá tal vez allá en las semanas hacía algo como, pongámosle como comprar pollo y freír pollo, pollo guisado, algo así. Y nosotros felices porque íbamos a comer carne. Allá al mes quizás, quizás más del mes. Y llegaba a visita muchas veces, llegaba a visita casi a la hora del almuerzo. Y nosotros como que tendíamos a molestarnos porque no íbamos a comer suficiente de lo que mi mamá había cocinado. Ay, ¿a qué hora vienen? ¿Cuánto? Uno como niño. Y mi madre siempre nos decía a nosotros, hijos, hijitos, donde come uno, comen dos. Y donde comen dos, pueden comer hasta tres, decía ella. Para todos da Dios. Y mi mamá siempre era y ha sido de las personas que si alguien llega a la casa, no le gusta que se vaya sin comer. Y eso le agradezco a mi mamá, que me enseñó a compartir con aquellos que necesitan. ¿Verdad? Eso es algo que yo tengo que agradecérselo a mi madre. Porque ella, pues tiene que ver mucho en lo que yo soy el día de hoy. ¿Verdad? Mi madre, pues creo que nadie puede hablar de mi madre, de la gente que lo conocen, que la conocen, de que mi madre ha sido una mala persona. Porque mi madre siempre ha tratado bien a las personas y ha tratado de compartir con los más necesitados. Así que mi gente linda, muchas gracias por haberme acompañado en este video. Quiero ver sus comentarios. Yo sé que hay personas que lloraron quizás conmigo, ¿verdad? Algunos de los que vieron este video ya no tienen a su madrecita. Y quizás su madrecita se fue sin haberle cumplido algún deseo que ella quería. Y yo no quiero que eso pase conmigo. Así que espero, espero su opinión, espero su punto de vista. Dejen sus comentarios. Y a mi madre querida, si me pedís eso una vez más, te lo voy a conceder. Así que gracias mi gente linda. Y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.